Este año vamos a realizar la jornada número 36 y la vamos a realizar el jueves 16 de septiembre aquí en General Cabrera a partir de las 9 horas. Muy bien, había bastantes dudas si se llegaba a la posibilidad de hacerlo de manera presencial. ¿Tienen novedades al respecto? Mirá, estamos en esos trámites, estamos hablando con las entidades, con las instituciones que están a cargo del COE para poder organizarlo y para poder realizarlo de forma presencial. Todavía no tenemos la definición, pero la idea es que este año realizamos de forma presencial. Muy bien, escuchamos también en OFF que había un importante acompañamiento por parte de las empresas y lo más importante también una gran cantidad de trabajos, Mariela. Sí, una vez más, tenemos el apoyo de muchos oficiantes, este año tuvimos una concurrencia muy importante, más de 40 oficiantes, y como vos decís vos, lo más importante es la cantidad de trabajos presentados, con más de 45 trabajos también que se están presentando este año. Bien, generalmente esos trabajos, ¿de dónde provienen, Marina? Son trabajos, son líneas de trabajo, son resultados de grupos de investigadores, investigadores públicos, privados, universidades, el INTA, CEPROCOR, instituciones privadas también que presentan sus resultados. Todos, por supuesto, que tienen que ver con el cumplido del año. Muy bien, ¿por dónde pasarán las principales trazas de la jornada de este año? Me refiero a cuáles son los temas que se van a poner sobre la mesa, Mariela. Mirá, la jornada en general todos los años tenemos una gran variedad de temas, cada vez tenemos más, tienen que ver con cuestiones agronómicas de producción del cultivo, mejoramiento genético, manejo de enfermedades, productos nuevos, nuevas tecnologías, y en los últimos años, ya hace bastante, se están incorporando cada vez más trabajos que tienen que ver con los procesos industriales del maní. Y bueno, particularmente este año vamos a tener un panel central en donde va a estar destinado para, invitamos a los principales femilleros de maní para que nos cuenten cuáles son las novedades, cuáles son las nuevas variedades en que están trabajando. Así que bueno, va a ser muy interesante ese panel central. Y específicamente este año, bueno, nosotros todos los trabajos que recibimos los recopiamos en una revista, y este año vamos a tener la revista de forma virtual, que también va a estar disponible de forma libre, que bueno, va a estar en la página del Centro de Ingenieros de General Cabrela, en Arizona y en Indica. Así que va a estar, sí, va a quedar disponible y libre para el clínico que quiera leer. ¡Gracias!